Historias del Blues Guy Berland, el principal músico de blues de Bélgica, conocido antes como Lining Guy, llega con Better Days Ahead, su trabajo más personal hasta el momento con un blues hecho a partir de guitarras live y armónica. Sin negar el pasado, Berland propone un blues más contemporáneo que en sus discos anteriores, hablando ya como un músico de su tiempo en 11 canciones que tienen una fuerza emocional innegable. Guy Berland habla de vidas maltratadas, de la depresión, pero también de esperanza y ambición. El disco está marcado por unas imágenes sonoras muy serias, generadas por una interpretación cálida y sensible que tiene una variedad de estados de ánimo para generar tensión en algunos momentos y paz en otros. Berland tiene una voz agradable y sabe interpretar la armónica, elevando a Better Days Ahead más allá de la trivialidad para convertirlo en un disco emocionante que no puede ser escuchado a medias. No answer to our questions, if we don't question the answers we know, why hold on to a world gone wrong? Life is what we do, why hold on to a world gone wrong? Behold on to a world gone wrong? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!